y bueno muy bien este buenas tardes a todos espero que antes que otra cosa se encuentren muy bien de salud ustedes sus familias y bueno los saludo con el gusto de siempre su amigo y servidor oliver morales pues estamos aquí chicos en esta sesión un poquito para hablar de lexani 2 vamos a resolver algunos ejercicios este reales del examen y bueno me voy a enfocar propiamente en lo que es pensamiento pensamiento matemático si como pueden ver en sus pantallas bueno si ven mis pantallas mi pantalla verdad sí ok perfecto entonces como pueden ver en mi pantalla tengo aquí pues bastantes ejercicios la verdad es que este por la premura del tiempo no he tenido oportunidad de clasificarlos tengo ejercicios de pensamiento matemático algunos de comprensión lectora algunos de los módulos este especializados de redacción indirecta en fin el día de hoy por la noche me voy a dar a la tarea de clasificar estas imágenes y tratar de subirlas a una carpeta en drive que les voy a compartir aquellos que se hayan este tomado la libertad de poderse inscribir a esta a esta a estos a estas sesiones de estos días no el día de hoy hay algunos chavos que están invitados por mí y que les dije pues bueno como que no están convencidos de qué se trata este rollo vénganse vean un poquito la sesión de qué se trata y si les late si les gusta lo que vamos a hacer pues bueno este estaría platicando con ellos en el transcurso de esta noche pero los que ya están inscritos gracias por su confianza gracias por su inversión y ojalá que todo lo que hagamos en el transcurso de estos días yo sé que algunos ya van a hacer examen este pues prácticamente a la vuelta de la esquina en tres días si no me equivoco entonces bueno pues ojalá que todo lo que hagamos pues les sirva para poderse preparar un poquito mejor para su examen de admisión al final del día pues es una competencia la que tienen que este resolver la que tienen que hacer y ojalá ojalá que este que todo lo que hagamos pues vaya vaya funcionando sale nada más este para ir poniendo en cintura esto todos van a hacer examen el próximo 17 o hay alguien que lo vaya a hacer después a ver déjenme revisar este si me están escuchando chicos ok ok muy bien muy bien está que está frente a ustedes el primer ejercicio de algunos que vamos a resolver el día de hoy sale espero que nos puedan ver en sus pantallas bueno si están en un teléfono viendo la sesión pues a lo mejor va a costar un poquito de más de más trabajo pero pero espero que vayamos avanzando en esa parte dice dice el problema el problema estamos estamos recuerden resolviendo problemas de pensamiento matemático sale dice dice seleccione la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales bueno bueno el tema el tema que ha de pasar son son sistemas de más ecuaciones siempre siempre que doy una asesoría a veces a veces me enfrasco un poquito en explicarles el tema si es como una clase y al mismo tiempo pues obviamente ejercicios reales porque estos ejercicios aunque son reales aunque son reales no significa que van a venir tal cual en su examen de admisión puede ser puede ser que venga el mismo el mismo reactivo pero pero con datos diferentes entonces ahí los chavos piensan porque porque tienen las fotos del examen piensan que nada más es cuestión de aprenderse las respuestas y ya no 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 se trata de eso el examen y 2 el para poder resolver el problema el problema de la manera adecuada vale voy a escribir aquí abajo las ecuaciones menos x menos 3y igual a igual a 6 si tú este tema de sistemas de ecuaciones ya lo sabes resolver pues excelente porque la idea es repasar lo que ya sabes porque a lo mejor si vas a hacer examen el 17 pues también va a estar medio cañón aprenderse todo en 3 días pero hay quienes lo hacen es bastante válido ok ok ahí están las dos ecuaciones tenemos 3 opciones de respuesta el nuevo examen para quienes no lo sepan trae únicamente 3 opciones de respuesta donde una es la correcta y para llegar a la solución de este problema podemos podemos hacer diferentes cosas si ustedes recuerdan el tema de sistemas de ecuaciones lineales en estos problemas hay dos ecuaciones y ahí hay dos incógnitas en este caso x y y pero podrían ser otras letras a lo mejor hay que encontrar la letra a y la letra b o la letra p y la letra q en fin dos incógnitas y tengo que buscar la manera de encontrar cuánto valen esas incógnitas para eso además de tener las dos ecuaciones yo necesito utilizar alguno de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales también llamados sistemas dos dos por dos hay varios métodos seguramente ustedes han escuchado de ellos igualación o reducción sustitución determinantes metodográfico igualación esos son los métodos han oído hablar de ellos chicos sí muy bien ahora cuál es el método más sencillo pues eso depende de cada quien hay quienes para algunos el método de reducción o eliminación es el más fácil hay quienes para algunos las determinantes son más fáciles o la igualación es más fácil ahí ya depende de cada quien si tú conoces los métodos qué chido usa el que para ti sea más fácil de resolver más fácil de utilizar y sobre todo en el que tengas seguridad ahora no todo es aprenderse los métodos de solución sí fíjense aquí hay que respirar un poquito y ver las ecuaciones que están frente a nosotros el examen 2 es un examen cuyo objetivo es que resuelvas preguntas en el menor tiempo posible obviamente si tú ya tuviste entrenamiento previo hay ciertas cosas o ciertas ayudas que si tú eres muy vivo estás bien despierto las vas a poder utilizar a tu favor yo a lo mejor veo el sistema de ecuaciones y digo voy a aventar el método de eliminación y te avientas los pasos del método de eliminación y encuentras la solución sí está bien está bien que lo hagas así pero ojo por ejemplo con estas ecuaciones del ejercicio sí esta es la ecuación 1 la que está al principio y esta es la ecuación número 2 en el método de eliminación el objetivo como su nombre lo indica me voy a enfocar un poquito en ese método es eliminar una de las dos incógnitas sí sí y aquí en estas dos ecuaciones que están presentes hay una incógnita que se puede eliminar de manera directa es decir estas ecuaciones que están en este ejemplo específicamente hay una incógnita que se puede eliminar desde ahorita desde ya alguien ya detectó ¿cuál es? la Y la Y la Y sí sí entonces consejo si viene un problema de estos en el examen verifiquen que en las ecuaciones que les presentan se pueda eliminar una incógnita de forma directa eso les va a ahorrar muchísimo tiempo para resolver el problema ¿saben cuánto tiempo tienen para cada ejercicio? me parece que como dos minutos es mucho es mucho tiempo dos minutos sí háganse la idea que es este casi casi un minuto por reactivo entonces va a haber ejercicios que viéndolos los van a resolver rápido va a haber ejercicios donde no van a tener que hacer un poquito de mayor esfuerzo y una cosa les voy a aconsejar antes de avanzar con esto en la parte de comprensión lectora este lean las preguntas antes de leer el texto lo que sucede en el examen es que muchas veces son textos muy largos son textos son textos muy largos y a veces comienzas a leer y a leer y cuando llega la hora de leer las preguntas que están relacionadas con el texto que acabas de leer pues resulta que no hiciste una lectura efectiva tienes que volver a leer porque en el momento que lees la pregunta no recuerdas haber encontrado la respuesta en lo que leíste entonces lee la pregunta o las preguntas y cuando comiences a leer ya tu mente va a estar enfocada a buscar la respuesta que estás necesitando ese es un consejo que te doy porque ahí se va mucho tiempo y recuerden pensamiento matemático comprensión lectora estructura de la lengua y redacción en directa son prácticamente su pase de admisión los dos módulos de especialidad también cuentan para su examen si si cuentan por ahí alguien lo dijo en la mañana que si contaban no no si cuentan antes no contaban pero ahora si cuentan entonces tómenlo en cuenta y aunque son menos reactivos si son importantes que lo respondan el único módulo que parece que es de regalo es inglés todos los demás hay que contestarlos a tope vale bueno voy a continuar entonces aquí con la solución de este problema me doy cuenta que se puede eliminar una incógnita que es la letra la letra y entonces el menos 3y con más 3y me da 0 se elimina directamente una incógnita que hago que hago a continuación coloco una línea abajo de esto y voy a sumar los términos o restarlos siempre que se suman o se restan se hacen en forma de columnas ok aquí por ejemplo menos x y menos x es como si tuviéramos un menos 1x menos 1x que eso me da menos 2x ¿sale? ¿sale? y esto es igual a 6 6 menos 1 menos 1 5 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? me queda una ecuación de primer grado con una incógnita que es la x recuerden que para despejar una incógnita que me quede solita y positiva todo lo que está junto a ella lo tengo que pasar al lado contrario este menos 2 está multiplicando a la x por lo tanto del otro lado pasará dividiendo es decir 5 se va a dividir se va a dividir entre menos 2 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? una observación más un número un número que está multiplicando cuando pasa cuando pasa dividiendo conserva conserva el signo por eso el 2 sigue siendo negativo y siempre que pasa dividiendo va en la parte de abajo ¿sale? entonces x es igual más entre menos menos y 5 entre 2 5 medios normalmente normalmente las opciones de respuesta cuando son fracciones vienen escritas así como fracciones en el examen y si la fracción se puede simplificar hay que simplificarla chicos porque en las opciones de respuesta normalmente vienen fracciones simplificadas ahorita ahorita no me voy a aventar el asunto de cómo simplificar una fracción mucho menos porque insisto no es una clase completa pero si les voy dando ahí algunas cosas que tienen que tomar en cuenta ok ok este no sé si alcancen a ver las opciones de respuesta las voy a escribir aquí abajo porque la verdad es que no sé si las alcancen a ver una opción dice que x es igual a menos 5 medios y y vale menos 7 sextos la otra la otra opción dice que x es igual a 7 medios y y es igual a 5 sextos y la tercera opción dice que x es igual a menos 5 medios y y es igual a 1 medio bueno aquí nosotros acabamos de obtener x si como x vale menos 5 medios hay una de las 3 opciones que ya podemos descartar desde ahorita que es esta del medio porque aquí x me dice que vale 7 medios a veces puedes puedes tener este la bendición de que de las 3 opciones de respuesta haya solamente una donde donde venga la opción o el resultado que tu acabas de obtener si pero en este caso vienen dos opciones con el mismo valor el valor de x que tu acabas de obtener eso significa que estas obligado o obligada a encontrar el valor de y porque tenemos que desempatar no puede haber dos opciones correctas hasta aquí chicos vamos bien ok 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 cualquier duda díganme ahora ahora ya sé que x vale vale menos 5 medios ok ok a ver déjenme para acá ok ok ya sé que x vale menos 5 medios tengo que encontrar y para encontrar y tengo que usar cualquiera de las dos ecuaciones iniciales si ya sea menos x menos 3y igual a 6 o menos x más 3y igual a menos 1 cualquiera de las dos ecuaciones puedo utilizar vale entonces en este caso voy a utilizar la primera ecuación que dice que dice que es menos x menos 3y igual igual a 6 sale sale x vale vale menos 5 medios aquí como siempre mucho cuidado con los signos este menos viene en la ecuación y x también es un valor negativo entonces mucho cuidado sale ahí está ahí está menos 3y igual igual a 6 normalmente donde sustituyen se hace la operación en este caso se hace una multiplicación de signos menos x menos es más 5 medios y todo lo demás pues queda igual menos 3y igual a 6 como estoy viendo fracciones números enteros deben de tener una habilidad con el manejo de fracciones y números enteros yo sé yo sé que muchas veces en el examen les dejan usar calculadora básica sí pero no dependan de la calculadora la calculadora a veces puede fallar entonces ojalá que ese día amanezcan lúcidos y que puedan resolver sin problema las operaciones este 5 medios que está sumando pasa restando menos 3y es igual a 6 menos 5 medios ¿sale? ahí está 6 enteros menos 5 medios cada quien tiene su manera de hacer esa operación el punto es que si lo hacen bien eso les tiene que dar como resultado 7 medios ok aquí insisto no me voy a demorar mucho en el paso a paso sino que si tienen duda pues lo vayan resolviendo a su manera 6 enteros menos 5 medios son 7 7 medios 7 medios y ahora lo que me falta es mover el menos 3 que está multiplicando hay que pasarlo dividiendo por lo tanto y es igual a 7 medios entre menos 3 y le voy a poner un 1 para que tenga una división de fracciones que se resuelve con la famosa ley del sándwich 7 por 1 me da 7 que va arriba y 2 por menos 3 me da menos 6 que va en la parte de abajo por lo tanto y vale menos 7 vale menos 7 sextos sextos y con esto y con esto doy doy este porcentado este porcentado que la respuesta correcta que la respuesta correcta es la que está al principio la que está al principio esta te quedaría descartada y la de arriba sería la respuesta correcta ahora bien ahora bien en este caso en este caso tuve que hacer el desarrollo de todo el ejercicio porque yo veo que en las opciones de respuesta son fracciones y a veces se les complica mucho trabajar con fracciones que hacen los chavos a veces en este tipo de ejercicios dicen bueno tengo que encontrar el valor de x y el valor de y y me dan las ecuaciones cuando las opciones de respuesta son números enteros pues a veces los chavos lo que hacen es probar las opciones de respuesta es decir si en la opción de respuesta x hubiera sido 2 y y hubiera sido 5 lo que hacen los chavos es sustituir sustituir tanto x como y en las dos ecuaciones y verificar que se cumpla la igualdad en cada una de las ecuaciones esto es un poquito lo que hacían en la preparatoria cuando resolvían ecuaciones y les decían que las comprobaran y que hacían cuando comprobaban una ecuación sustituían los valores en la ecuación y hacían operaciones para ver si lo que tenían del lado izquierdo de la ecuación era igualito a lo que tenían en el lado derecho a veces eso es lo que hacen los chavos y les funciona porque se les hace más fácil que utilizar algunos de los métodos que les practicaba cerrado pero bueno en este caso pero bueno en este caso si no tienen un manejo muy amplio de las fracciones pues puede que se les haga difícil pero pueden hacerlo al final del día en el examen lo que importa lo que importa son los resultados son los resultados ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿duda chicos con este ejercicio? ¿duda chicos con este ejercicio? No, profe este bueno en este caso que no ve que digo que podíamos como eran diferentes los podíamos eliminar directamente pero en este caso yo no lo eliminé yo utilicé X para que me saliera directamente la Y y como Y sale menos 7 sextos pues desde el principio supe que era el inciso A porque era la única opción que tenía Muy bien Fíjate Ahí por ejemplo es una cuestión de fortuna porque tú como alumno tú como aspirante no sabes si vas a sacar primero Y o vas a sacar primero X o vas a sacar primero X pero fíjate aquí para los que me están escuchando su compañera lo que hizo fue sacar primero Y y en este caso si le funcionó porque Y le dio menos 7 sextos y solamente hay una opción y solamente hay una opción donde Y vale menos 7 sextos pero bueno esa es una cuestión de fortuna pero lo importante es saber resolver el problema entonces a veces unas cosas se hacen más rápido y otras cosas no pero lo importante es tener la seguridad de que lo que se contesta se contesta muy bien muy bien chicos perfecto déjenme avanzar entonces déjenme avanzar entonces con otro ejercicio a ver si está por aquí a ver si está por aquí está la mano ok está la la mano ok a ver a ver bueno está este ejercicio bueno está este ejercicio que es un poquito de apreciación la verdad no sé si se vaya a ver con claridad en sus pantallas o no pero se los voy a leer se los voy a leer sale dice dice viene ahí un mapa del lado izquierdo del lado izquierdo y la pregunta dice lo siguiente cuál es la ruta cuál es la ruta correcta para llegar para llegar del punto A del punto A al punto B al punto B sí dice dice para el conteo para el conteo tome como referencia tome como referencia sólo las cuadras sólo las cuadras del lado izquierdo del lado izquierdo del viajante del viajante bueno este problema bueno este problema yo de manera personal yo de manera personal me lo he topado me lo he topado este los exámenes en tres versiones y bueno lo único que cambia obviamente es el mapa pero aquí lo más importante pero aquí lo más importante es ubicar es ubicar el punto de salida el punto de salida y el punto de llegada y el punto de llegada aquí me está preguntando aquí me está preguntando la ruta correcta para llegar del punto A al punto B al punto B el punto A el punto A es el que voy a encerrar de color rojo ese es el punto A más o menos para que nos vayamos ubicado y el punto B y el punto B es el que está marcado de color azul ese es el punto B me he dado cuenta me he dado cuenta que en las últimas aplicaciones del examen 2 tratan de tomar una especie de captura de pantalla de Google Maps entonces hay que estar muy atentos porque como bien saben muchas de las calles de nuestro bonito país pues están un poquito distorsionadas no las calles no están en cuadrícula que bueno fuera que estuvieran bien diseñadas bien diseñadas pero no lo están entonces hay que tener mucho cuidado con los recorridos y y además de ubicar el punto de salida el punto de llegada y obviamente las cuadras ok recuerden que la cuadra inicia inicia desde desde una calle una calle hasta la otra calle que es paralela si eso se considera una cuadra para que vayan para que vayan haciendo su conteo además de eso tienen que tomar en cuenta y recordar cuestiones básicas de geografía los puntos los puntos cardinales la famosa rosa rosa de los vientos que luego se nos va tenemos el norte el sur si tenemos tenemos el este si es el este de ese lado o es el otro a ver el este es hacia la derecha el este el este es hacia la derecha y este es el oeste es correcto esto si bueno nomás lo estoy tanteando para que no este me los vayan a agarrar dormidos bueno entonces norte sur este y oeste hay que estar muy cuidadosos con eso porque en eso hay que poner atención ¿por qué razón? porque en las opciones de respuesta justamente las indicaciones vienen escritas de esa manera por ejemplo dice la primera opción recuerden el punto A es el rojo el punto B es el azul ok la primera opción dice caminar voy a irlo diciendo y lo voy a ir poniendo de color este violeta en el mapa estoy parado en el punto rojo dice caminar una cuadra hacia el norte ok una cuadra hacia el norte hacia arriba y cinco cuadras hacia el oeste ok ok una dos tres cuatro cinco no no pues no no llego al punto B entonces esa opción queda descartada como respuesta correcta ¿vale? obviamente ustedes lo van a hacer más rápido yo porque con la computadora estoy medio parcuato pero ustedes serán más veloces siguiente opción avanzar seis cuadras hacia el oeste ok estoy parado aquí seis cuadras hacia el oeste una dos tres cuatro cinco seis técnicamente son seis cuadras hacia el oeste y una cuadra hacia el norte híjole híjole pues como que no no me cuadra el el asunto sí a ver a ver si no hay un truco por aquí ¿vale? entonces aparentemente esta tampoco es luego dice caminar obviamente como ya las primeras dos opciones no son pues técnicamente la última tiene que ser ¿no? pero vamos a averiguarlo simplemente dice caminar dos cuadras hacia el norte hacia el norte una dos y dos y seis y seis hacia el oeste una una dos tres tres cuatro cuatro a ver cinco y técnicamente seis aquí aquí no sé qué está pasando no sé si el mapa me está traicionando o ya estoy ciego o qué pasa ¿no? pero este pues es lo más cercano es la referencia más cercana que tengo a lo correcto no sé no sé si esta si esta instrucción que dice aquí el problema que dice para el conteo tome como referencia solo las cuadras del lado izquierdo del viajante solo las ok ok dice esta pregunta la vez anterior me pasó igual ninguna me dio sí sí este algo algo hay aquí porque este problema lo he resuelto en otras dos versiones en otros dos mapas en otros dos mapas diferentes y si me han dado si me han dado la respuesta correcta pero aquí no me está dando recuerden una cosa el examen 2 como todos los exámenes de admisión están hechos por seres humanos entonces es raro es raro que llegue a haber algún error pero si los hay ahorita ahorita me está pasando con este mapa pero también me tocó de repente con otros ejercicios donde llega a haber un error sí en estos casos guíense por la respuesta que sea lo más encana a lo correcto sí si yo tuviera que elegir una respuesta correcta aquí yo aquí elegiría sin duda alguna la última opción porque porque de todos los recorridos que hice este tercer recorrido es el que me dejó más cercano a lo correcto aquí realmente tendría que haber sido dos cuadras hacia el norte y cinco cuadras hacia el oeste y probablemente la persona que diseñó el reactivo puso el seis en diez de cinco porque pues a lo mejor se había echado unas caguamas algo pasó entonces insisto es raro que pase pero sí tómenlo en cuenta y siempre elijan lo más cercano a lo correcto ¿qué podemos rescatar de aquí? posicionamiento de un punto y otro el recorrido de las cuadras y los puntos cardinales tener perfectamente claro dónde está el norte el sur el este y el oeste y obviamente pues estar bien atentos porque es raro que pase pero no vaya a ser que tomen también puntos como el noreste el noroeste el sureste el suroeste hay que estar muy atentos con eso dice Pedro dice que solo se toman las del lado izquierdo solo se toman las del lado izquierdo pues sí pues sí dice se toman solamente las del lado izquierdo pero pues igual pero pues igual no sé si eso hace que mi respuesta correcta sea otra yo de entrada ni siquiera entiendo porque dice que para el conteo tome como referencia solo las cuadras del lado izquierdo si yo tengo que tomar en cuenta si yo tengo que tomar en cuenta todas se supone que voy del punto A al punto B entonces todas las cuadras todas las cuadras por donde puedo ir tengo que tomar las en cuenta tengo que tomar las en cuenta pero bueno pero bueno así está la historia así está la historia vamos a pasar vamos a pasar con otro reactivo este tengo por aquí tengo por aquí vamos a ver ándale ándale este problema este problema como me encanta porque está pues técnicamente pues técnicamente está fácil pero híjole como pelean los chavos con trigonometría les cuesta mucho trabajo y pelean mucho a ver déjenme déjenme hacer un poquito más grande el lienzo para poderlo resolver ok ok este hasta aquí vamos bien chicos si ok bueno ok bueno no sé cuántos no sé cuántos estén conectados pero dice aquí más de 7 a lo mejor son 5 pero gracias por estar aquí eso es lo importante eso es lo importante que se involucren un poquito en este rol a ver a ver tengo este ejercicio dice dice si seno de teta ok si seno de teta es igual es igual a 4 a 4 quintos calcule calcule la secante de teta de teta ok ok entonces entonces vienen tres opciones de respuesta 5 5 4 viene 3 3 5 y viene 5 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 6 6 7 7 8 9 10 12 13 13 14 5 6 13 13 14 15 18 20 20 19 20 En el área de pensamiento matemático ha estado de forma muy recurrente, no me sorprendería que también viniera con ustedes, entonces hay que estar preparados. A ver, lo primero que tienen que recordar es que las razones trigonométricas se aplican únicamente a triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, como también se le llama, ¿no? Ahí está, mi triángulo rectángulo y mi ángulo recto. Ahora bien, sabemos que en el triángulo rectángulo hay una hipotenusa y dos catetos, ¿sale? Entonces, la hipotenusa, como ustedes bien saben, es el lado más largo, la hipotenusa es el lado más largo o también se le conoce como hipotenusa al lado que está enfrente del ángulo recto. Entonces, bueno, hay que tener ubicada la hipotenusa. Por otro lado, tenemos dos catetos. Aquí hay un asunto en particular. Uno de los dos catetos se llama cateto opuesto y otro de los catetos se llama cateto adyacente. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente? Para yo poder hacer esa diferencia, tengo que elegir un ángulo de referencia. Ese ángulo puede ser alfa, puede ser ángulo beta, ángulo A, o en este caso, el ángulo teta, que es el que me mencionan en el ejercicio. Recuerden que para los ángulos se usan muchas veces letras griegas o letras mayúsculas. Bueno, en este caso, mi problema no me da un dibujo. Cuando me da el dibujo, muchas veces el triangulito que viene dibujado ya trae señalado el ángulo de referencia. Pero en este caso no lo trae. Eso significa que el ángulo de referencia yo lo puedo poner donde quiera. Lo puedo poner arriba o lo puedo poner abajo. En este caso, como no tengo un dibujo, lo puedo poner como yo quiera. Entonces, esto lo estoy haciendo como parte de la explicación. A lo mejor ya para resolver el ejercicio no necesito hacer ningún dibujo. Pero es importante que sepan de dónde viene esto. Porque les vuelvo a insistir, el ejercicio que venga en el examen no va a venir idéntico. Puede que sí, pero puede que no. Entonces, yo pongo mi ángulo de referencia que va. ¿Para qué me sirve el ángulo de referencia? Porque ese me va a permitir identificar cuál de estos dos catetos es el opuesto y cuál es el adyacente. El cateto que está enfrente del ángulo de referencia va a ser el cateto opuesto. Siempre. Si aquí está mi ángulo, enfrente está mi cateto opuesto. Y el otro cateto es el cateto adyacente. El cateto adyacente es el cateto que está junto a mi ángulo. Que de hecho forma parte de mi ángulo. Ese es el cateto adyacente. Ahora, es importante la referencia del ángulo porque imagínense, si el ángulo lo hubiera puesto arriba, que lo hubiera puesto aquí arriba, las cosas cambian. El cateto opuesto ya no sería el de aquí. Tendría que ser el de aquí abajo. Este sería el cateto opuesto. Y este de acá, el cateto adyacente. Entonces, esto es fundamental. No solamente para resolver este tipo de ejercicios, sino para todos aquellos donde está involucrado la trigonometría. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora bien. Esto, insisto, nada más es como una explicación adicional. Ahora, tengo que regresarme a las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo son seis. Ok. Entonces, no sé cómo se las hayan aprendido, pero a mí en la primaria me las enseñaron así. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Todo el mundo se las aprendió así? Sí, yo sí. Ok. Ok. Vale. Vale. Entonces. Ese orden es importante. Sí. Ese orden es importante. Ahora, ahora, de estas seis funciones, tres son las funciones principales. Que en este caso son, este, seno, coseno y tangente. Dice, con la porra de la coca. Ok. Ok. Ahí, ya cada quien usa la mnemotecnia o la manera fácil de aprendérsela. Ahí, cada quien usa su propia técnica o truco. Muy bien. Muy bien. Seno, coseno, tangente. O tangente, secante y cosecante. Las tres primeras son las funciones básicas. Sí. Sí. Entonces. Entonces. Como ustedes sabrán. Seno es igual a cateto opuesto. A ver. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Se revela aquí mi lápiz en la compu. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Trimpotenusa. ¿No? La primera. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Se revela aquí mi lápiz en la compu. Si no me dejes vivir como Dios mata. Coseno. Coseno. Cateto adyacente. Cateto adyacente. En tripotenusa. En tripotenusa. En tripotenusa. Sí. Sí. Y la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Mi profe de la primaria me decía que yo nada más tenía que aprenderme esas tres. Es decir. Las fórmulas de las primeras tres. Y obviamente el orden de las funciones. Desde seno hasta cosecante. Cosecante. ¿Por qué razón? Porque él decía. Que las tres funciones de abajo. Son funciones complementarias. ¿Sí? Es decir. Es decir. La tangente. La tangente. Es. O mejor dicho. La cotangente. Es la función inversa complementaria. De la tangente. Por lo tanto. La fórmula. La fórmula. Se invierte. Se invierte. Si en tangente es. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto adyacente. Para la cotangente es. Cateto adyacente. Entre. Cateto opuesto. Dense cuenta que se voltearon. Se volteó la fórmula. ¿Sí? Y lo mismo pasa. Con coseno. Y secante. Para secante será. Hipotenusa. Entre. Cateto adyacente. Y finalmente. Y finalmente. Para la cosecante. Que es. La inversa de seno. Será. Será. Hipotenusa. Hipotenusa. Sobre. Sobre. Cateto. Cateto opuesto. Por eso decía. Por eso decía mi profe. Apréndete. Apréndete las primeras tres. Apréndete. Apréndete los nombres. De las seis funciones. De las seis funciones. Entonces. No habrá problema. No habrá problema. Con las otras tres fórmulas. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué es importante saber. Estas fórmulas? En este ejercicio. A ti te dan. El valor. El valor. De una razón trigonométrica. En este caso. En este caso. Te están dando el valor. Del seno. Del ángulo. Del ángulo teta. En este caso. En este caso. Dice. Seno del ángulo teta. Es igual. Es igual. A cuatro quintos. Y tú te acuerdas. Que la fórmula del seno. De un ángulo. Es igual. De acuerdo al formulario. A cateto opuesto. Entre hipotenusa. Entre hipotenusa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una. Analogía. O una comparación. O una comparación. Entre la fórmula. Entre la fórmula. Y lo que me están dando. Como información en el hexagro. ¿Sí? Si el seno. Es igual. Es igual a dividir. Cateto opuesto. Entre hipotenusa. Entonces. Esta fracción. Que me dan aquí. Que en este caso. Es cuatro quintos. El cuatro. Le corresponde. Por la posición. Es donde está. Al cateto. Opuesto. Y la hipotenusa. Le corresponde. El número de abajo. Que en este caso. En este caso es un. Cinco. Cinco. ¿Sí? El cateto opuesto. Vale cuatro. Vale cuatro. Y la hipotenusa. Y la hipotenusa. Vale cinco. Vale cinco. Por la posición. Por la posición. En la que está. Es lo primero. Es lo primero que tienen que analizar. Y lo primero que tienen que. Observar. Observar. Ok. Ok. Entonces dices. Ok. Construyo mi triangulito. Rápidamente. De acuerdo a los datos que tengo. La hipotenusa. Vale cinco. Vale cinco. El cateto opuesto. Vale cuatro. Y es todo lo que sé. Ok. Ok. Ahora. Ahora. Me están. Me están preguntando. Por la secante. Cuánto. Cuánto vale la secante. La fórmula. La fórmula de la secante. De acuerdo. De acuerdo al formulario. Es igual. Es igual. A dividir. La hipotenusa. Entre. Entre. El cateto adyacente. Ok. Ok. De acuerdo. De acuerdo a los datos que ya tengo. La hipotenusa. Es un valor. Es un valor que. Conozco. Conozco. Vale cinco. Sí. La hipotenusa. Vale cinco. Pero el cateto adyacente. No lo conozco. No sé. No sé. Cuánto vale. Ok. No sé. No sé. No sé cuánto vale. Es una incógnita. Aquí está. Aquí está. No sé. No sé cuánto vale. Y lamentablemente. Por ejemplo. En este ejercicio. Tengo dos. Tengo dos opciones de respuesta. Donde. Donde. La parte de arriba. La parte de arriba. Es cinco. Es cinco. Pero la parte de abajo. Es diferente. Es diferente. Entonces. Aparentemente. Aparentemente. No puedo. No puedo. Elegir todavía. Elegir todavía. Una respuesta. Una respuesta correcta. Y te vuelvo a insistir. Este problema. Este problema. Ha venido. Ha venido. En otros exámenes. Del examen. Pero. Pero. Las fracciones. Son diferentes. O incluso. La función. La función que te dan. También es diferente. También es diferente. Entonces. Entonces. Ya. Ya. Al menos la opción del medio. Queda descartada. Porque la parte de arriba. Tiene un tres. Y no es un tres. Y no es un tres. En el que va. Es un cinco. Es un cinco. Ahora yo les pregunto. Si conozco. La medida. La medida de dos lados. En un triángulo rectángulo. Y quiero. Y quiero obtener. El valor. Del lado. Del lado que me hace falta. Que se utiliza. Que se utiliza muchachos. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Correcto. Correcto. ¿Vale? Y esto es importante. Y esto es importante. Que lo tomen en cuenta. No para este problema. O si. O si. Sino también. Ya está. Ya está. De veras. De veras. De que desesperación. Con. Esto de que solamente. Puedo. Tener una. De una hora. Con esto. Con esto de Google. Google. Cada día te odio más. Así que bueno. Así pasa cuando suceden muchachos. Esto de que las reuniones de Google Meet. Este. Duran solamente una hora. Es. No soy usuario premium. Y ya estaba bastante. Fastidiado con el hecho de que ya no podía grabar. Las sesiones. Y tal. Pero. Ahora con esto. De repente. Mis asuntos. Mis asuntos se extienden más de una hora. Y pues bueno. Cuando eso pase. Iremos renovando. Este. El link. La vez pasada. La vez pasada. Me dejó. Este. Usar el mismo enlace. Terminó la llamada. La llamada. Y este. Y así. Y así. ¿Saben qué? Lo que sucede es que la vez pasada. Este. Antes de que terminara el tiempo. Terminé la llamada. Y después. Volví a entrar. Con el mismo link. Ahorita. Ahorita. Simplemente me sacó. Porque no. No preví. Que se iba a acabar la llamada. Que se iba a acabar la llamada. Pero bueno. Pero bueno. Yo creo que. Los próximos días. Los próximos días. Así le vamos a hacer. Así le vamos a hacer. Cuando veamos que sale. Cuando veamos que falta. En diez minutos. En diez minutos. Creo que. Nos da un aviso. Nos da un aviso. En el mismo. En el mismo. En el mismo. Este. Programa. Programa de mi. Nos dice. Te quedan diez minutos para que termine la llamada. Cuando eso pase. Si yo no les digo nada. Y ustedes lo ven. Avisen. Avisen. Terminamos la llamada. Y este. Y volvemos a entrar. Espero que podamos entrar. Espero que podamos entrar. Con el mismo link. La próxima vez. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar en lo que nos quedamos. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Me sirve. Me sirve. Cuando tengo. O conozco. O conozco. Dos lados. Dos lados. De un triángulo rectángulo. Y me hace. Y me hace falta. Un lado. Un lado. En este caso. En este caso. Me hace falta. El cateto. El cateto. Adyaceno. Adyaceno. El teorema de Pitágoras. Sabemos. Sabemos que. Está. Representado. Como C cuadrada. Igual. Igual. A cuadrada. A cuadrada. Más B cuadrada. De aquí. De aquí. Lo más. Lo más importante. Es. Es. Recordar. Recordar que. La hipotenusa. La hipotenusa. Es. La letra C. Y. Obviamente. A y B. Son los catetos. Son los catetos. ¿Vale? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. No importa. Si. Si. Si usas. Si usas. A. O usas. O usas B. Para encontrar un cateto. ¿Vale? Porque en el teorema de Pitágoras. No importa. Si es opuesto. Si es opuesto. Es adyaceno. Que simplemente son catetos. Y ya. Dice Michelle. A mí me enseñaron un truco. ¿Quieres compartirnos el truco? Este. Si profe. Bueno. Aquí para los que estén escuchando. Este. Bueno. Cuando vengan otras medidas diferentes. Pues si. Aplicar el teorema. Pero cuando vienen las medidas 4 y 5. Automáticamente. Este. El otro se sabe que es 3. O por ejemplo. Si viene 4 y 3. El otro se va a saber que es 5. O 5 y 3. El otro se va a saber que es 4. O sea. Cuando usan esas medidas. Este. Siempre se va a saber que es 3, 4 y 5. En un triángulo. Y también este. Sus múltiplos. Ya sea 9, 8 y 10. Ok. O sea. Ok. Para eso no se necesita. Pero cuando. Solamente son esas medidas. Ya si vienen otras diferentes. Pues ahora sí voy a aplicar el teorema. Perfecto. Perfecto. En efecto. En efecto. Justamente también lo que. Lo que dice Hania. Lo que dice Hania en el chat también. De la terna de Pitágoras. Justamente el famoso. El famoso triángulo pitagórico. Donde. Donde los catetos. Miden. Miden. 3. 4. 4. Y la hipotermusa vale 5. O los múltiplos. Como lo decía su compañera. Sí. Muchas veces. Muchas veces. Este. Este. Esto nos sirve. Cuando. Cuando. Presentamos justamente un examen de admisión. Porque. Porque. La idea. La idea. El examen. El examen es el. Hasta cierto punto. Prácticos. ¿No? ¿No? Entonces. Obviamente. Esto más. El truco. Tiene que ver. Con el fundamento matemático. En el cual. No vamos a abordar mucho. Simplemente. Simplemente recordar que. En un triángulo. En un triángulo. Rectángulo. Rectángulo. Puede darse. Puede darse esta situación. De tener. De tener un triángulo pitagórico. Donde los catetos. Uno valga 3. Uno valga 3. Otro valga 4. Otro valga 4. Y la hipotenusa. Y la hipotenusa. Valga 5. Valga 5. Entonces. Entonces. Ya sabemos. Ya sabemos. Que aquí. Que aquí. Va a haber un 3. Va a haber un 3. Y por lo tanto. Y por lo tanto. En la secante. En la secante. Será 5 tercios. Será 5 tercios. Y por lo tanto. La respuesta correcta. Y por lo tanto. La respuesta correcta. Será. Esta opción. Esta opción. De aquí abajo. Pero bueno. Pero bueno. Ya nada más. Para no dejar esto inconcluso. Y tomando en cuenta. Que no siempre. Que no siempre. Va a venir un triángulo pitagórico. En el examen de admisión. Vamos a terminar. Vamos a terminar de resolver. Para mí. Para mí. C es la hipotenusa. C es la hipotenusa. En pitágora. En pitágora. Siempre. C vale 5. C vale 5. A o B. A o B. Van a ser algunos de los catetos que conozco. En este caso. Conozco es el 4. Entonces. Para mí. C vale 5. C vale 5. Porque es la hipotenusa. Porque es la hipotenusa. Y A vale 4. Y A vale 4. Y tengo que encontrar B. Y tengo que encontrar B. Entonces. Si meterme en el rollo de los despegues. C cuadrada. C cuadrada. Menos A cuadrada. Es igual. Es igual. A B cuadrada. A B cuadrada. Y para quitar un cuadrado. Hay que poner. Raíz. Raíz. En el otro lado. En el otro lado. ¿Verdad? Yo aquí por ejemplo. Yo aquí por ejemplo. Despejé. La B. La B. Del lado derecho. Del lado derecho. Normalmente. Cuando despegas una incógnita. Tratas de que quede del lado izquierdo. Pero si quede del lado derecho. Derecho no pasa nada. Mientras hagan un despeje correcto. No importa de que lado quede la letra o la incógnita despejada. ¿Verdad? Aunque lo formal. Aunque lo formal. Es que quede en la izquierda. Pero en este caso. No nos andamos con formalidades. Tenemos que responder el examen. Entonces. Esta es la fórmula. Por decirlo así. Con una flechita. Ajá. Ajá. El valor de A. Que también se le va a elevar al cuadrado. Recuerden. Que tratan de un uso de calculadora. Por favor. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Son 5 por 5. Menos. Menos. 4. 4 por 4. Son 16. 16. Entonces 25 menos 16. Son 9. Son 9. Y por lo tanto. Y por lo tanto. Como vi ya lo habíamos anticipado. B vale. B vale. 3. Y esa es la respuesta correcta. De. D. El catacente. Y la secante como tal es. 5. 5. Tercios. ¿Sale? ¿Sale? Algunos de ustedes. Ya había visto. Este problema. Este. Como parte de su estudio. Para su examen de admisión. Ok. Ok. Yo. Yo. Que no soy aspirante. Que no soy aspirante. Para. El examen. El examen. Yo que no soy aspirante. Pues de repente. Yo que no soy aspirante. Pues de repente. Los chavos me comparten. Este tipo de imágenes. Pues ustedes. Que son aspirantes. Que son aspirantes. Y que están más empapados. Del tema que yo. Que seguramente. Pues seguramente. Este tipo de ejercicio. Este tipo de ejercicio. Ya los habrán visto. Y algunos tal vez no. Y algunos tal vez no. Pero. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Que ya los hayan visto. Y si no. Pues aquí. Que se pongan. Bien pilas. Bien pilas. Entonces. Bueno. Bueno. Este. A ver. A ver. Frecuencias. Este lo voy a dejar. Para mañana. Porque está un poquito más. Extremo. Extremo. Este de aquí. Este de aquí. A ver. A ver. Hay cosas que. Hay cosas que de repente. Requieren una mayor explicación. Pero pues. Pero pues. Aquí podría quedarme. Aquí podría quedarme hasta las 8 de la noche. Pero desgraciadamente. Pero desgraciadamente. Tengo. Otros asuntitos. Otros asuntitos que atender. Muchachos. A veces me cuelgo. A veces me cuelgo. Y me quedo aquí 2 horas. O hasta 3. Pero. Pues también tiene una vida. Pues también tiene una vida que atender. A ver. A ver. Vamos a resolver. Vamos a resolver este ejercicio. No sé si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Correctamente. Correctamente. En sus pantallas. Pero. Pero. Vamos a tratar de resolver. Vamos a tratar de resolver. La instrucción. La instrucción. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Calcule el valor. Calcule el valor. De X. De X. En la tabla de. En la tabla de frecuencias. Sale. 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 Calcule el valor de X. Calcule el valor de X. En la tabla de frecuencias. Si viene una tabla. Si viene una tabla. De 3 columnas. De 3 columnas. Una que dice equipo de fútbol. Una que dice equipo de fútbol. La segunda columna trae una F minúscula. La segunda columna trae una F minúscula. Y la otra trae una R. Y la otra trae una FR. O sea. La voy a escribir. La voy a escribir. Por si no se alcanza a ver en sus pantallas. Y que sepan de que estamos hablando. Que hay un 20. Que hay un 20. Y por acá. Y por acá. Hay una fracción. 10. 10. Sobre 25. Luego viene. Luego viene. Otra columna. Que es. Otra fila que dice Pumas. Por acá hay un 18. Por acá hay un 18. Y por acá hay un espacio. Por acá hay un espacio en blanco. Y finalmente. Finalmente. Viene otra tigres. Dice Tigres. Por acá viene. Por acá viene un 12. Un 12. Y por acá viene. Y por acá viene la espantosa. Así viene la tabla. Así viene la tabla. La escribo rápidamente. La escribo rápidamente. Mártelo más. Para que. Sepan de que se trata este asunto. Y podamos estar todos. Podamos estar todos. Como en el mismo cálculo. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Ahora. Ahora. Vienen tres opciones. Vienen tres opciones de respuesta. La primera es. La primera es. 6. 6. Sobre 50. Sobre 50. La segunda es. 6. 6. Sobre 25. Y la tercera es. 12. 12. Sobre 25. Sobre 25. Ok. Antes de que continúe con el ejercicio. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuántos reactivos de pensamiento matemático vienen en su examen? 30. 30. Ok. Pues ahí está. Pues ahí está. Sale. Mañana. Mañana. Nos haremos más. Nos haremos más todavía. Les digo que necesito filtrar mis. Mis imágenes. Mis imágenes. Las voy a subir a drive. Junto con las otras. Junto con las otras. Ya de por si tengo. Y se las voy a compartir más tarde. Bueno. Bueno. Ok. Ok. Calcula el valor de X en la tabla de frecuencias. Vienen tres columnas. La primera trae un equipo de fútbol. Caguares, pumas y tigres. Luego viene una F minúscula. Y luego viene una F y una R. A ver. A ver. Examen oral. Examen oral chicos. Primera pregunta. ¿Qué significa la F? Frecuencia y frecuencia acumulada. Frecuencia y frecuencia acumulada. O sea. O sea. ¿Me estás dando a entender que FR es frecuencia acumulada? ¿Qué significa la F y una R en la tabla de frecuencia acumulada? ¿Qué significa la F y una R en la tabla de frecuencia acumulada? ¿Qué significa la F y una R en la tabla de frecuencia acumulada? Sí. Sí. Ok. Ok. A ver. A ver. Aquí hay una situación un poquito delicada. Acierto. Acierto. Fíjense. En el Exami 2 se maneja la parte un poquito la parte de probabilidad y estadística. Este tema de las frecuencias tiene que ver mucho con estadística. Normalmente en el Exami 2 se manejan tres tipos de frecuencias. ¿Sale? ¿Sale? La frecuencia absoluta o simplemente frecuencia. ¿Sí? La frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cada una de ellas hace referencia a algo distinto. Mañana voy a comenzar con el ejercicio de la gráfica para los que alcanzaron a ver mi pantalla. Porque ahí también hay que ver ese concepto de frecuencias. Pero, pero, en esta tabla, cuando viene la F, únicamente la F, está haciendo referencia a la frecuencia absoluta o simplemente frecuencia, como normalmente la conocemos. A veces viene como F minúscula o a veces viene como F mayúscula. ¿Sí? La frecuencia. La frecuencia. Y en el caso de la F con la R, hace referencia a la frecuencia relativa. ¿Sí? A la frecuencia relativa. Siempre. Siempre. Entonces, eso que quede bien claro el día de hoy. Si en una tabla, donde viene en frecuencia, viene la F minúscula, es la frecuencia absoluta. O F mayúscula también a veces. Y la FR es frecuencia relativa. Ahora bien. Aquí, esto tiene que ver con la interpretación de tablas. La interpretación de datos. Ajá. Aquí esta tabla, por ejemplo, hace referencia a equipos. Equipos. ¿Sí? Equipos de fútbol. Equipos de fútbol. Jaguares, Pumas y Tigres. Y la primera columna viene el nombre del equipo. En la segunda columna viene la frecuencia absoluta. ¿Sí? En este caso, no sabemos de qué trata la frecuencia absoluta, pero simplemente lo que nos importa es el número. ¿Sí? Para jaguares es 20. Es 20. Para Pumas. Para Pumas. Es 18. Es 18. Y para Tigres. Es 12. Es 12. La frecuencia absoluta. Es un número. Es un número. En este caso. En este caso, 20. 17, 18, 18 y 12. Para cada uno de los equipos que están ahí. Ahora bien. La frecuencia relativa. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Porque ahí está la clave para descender este ejercicio. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Fíjense bien. La frecuencia relativa. Y se los pongo de una vez. La frecuencia relativa. Es un valor. Que se obtiene. De dividir. La frecuencia absoluta. Ajá. Ajá. Entre. Entre. El número de datos. Totales. Totales. En mi tabla. En mi tabla. Ahora. Ahora. El número de datos. O el total de datos. O el total de datos. Se obtiene. Se obtiene. Sumando. Sumando. Todas las frecuencias absolutas. Todas las frecuencias absolutas. Es decir. Es decir. Si yo sumo estos tres datos. Eso me da. Eso me da. La frecuencia. Perdón. El número de datos. Alguien me puede decir. Alguien me puede decir entonces. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 50. Correcto. Correcto. Celeste. El total. El total. De datos. De datos. Es igual a 50. Es igual a 50. En un examen. En un examen. No siempre. No siempre. Te van a dar. Te van a dar. El total de datos. El total de datos. A veces. A veces. Te lo dice en el texto. Ajá. Pero no siempre. Pero no siempre viene escrito. Entonces cuando no venga escrito. Y necesites saber. Y necesites saber. Cuántos datos. Cuántos datos son. En el caso. En el caso de una tabla de frecuencias. Como esta que tenemos aquí. El total de datos. El total de datos. Siempre se obtiene. Sumando. Sumando. Todas. Todas. Las frecuencias absolutas. Todas. Todas. Sí. Eso te va a dar. El total de datos. En este caso son. Entonces. Voy a comenzar. Voy a comenzar. Nada más. Nada más para que esto quede todavía más claro. Con el equipo de jaguares. El equipo de jaguares. El equipo de jaguares. Tiene una frecuencia absoluta. De 20. De 20. Sí. Tiene una frecuencia absoluta de 20. Y para sacar su frecuencia relativa. Del equipo de jaguares. Lo voy a poner aquí en color azul. Sí. Para sacar. La frecuencia relativa. Del equipo de jaguares. Se tuvo que dividir. Su frecuencia absoluta. Su frecuencia absoluta. Que es 20. Que es 20. Entre. Entre. El total de datos. Que son 50. Que son 50. Entre 50. Es decir. Es decir. Inicialmente. Inicialmente. La frecuencia relativa. Del equipo de jaguares. Del equipo de jaguares. Es igual. Es igual. A 20. A 20. Entre 50. Pero. Pero. En esta imagen. En esta imagen. Del examen. Del examen. Simplificaron. Simplificaron. Esta fracción. Esta fracción. Y la pusieron. La pusieron. Como 10. Como 10. Arriba. Arriba. Y abajo. Y abajo. 25. Al final del día. Estas dos fracciones. Son equivalentes. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Incluso. Incluso. Todavía. Todavía. Esa fracción. Esa fracción. Se pudiera significar más. Es decir. Es decir. Pudieron haber puesto. 20 sobre 50. 20 sobre 50. 10 sobre 25. Que fue lo que viene preso en el examen. O incluso. Dos quintos. Dos quintos. Si. Si. Que es la fracción. Más reducida. De estas tres. De estas tres. Si. Cualquiera de esas. Corresponde a la frecuencia relativa. A veces. A veces. Bien escrita en forma de fracción. A veces. A veces. Bien escrita. En forma decimal. Decimal. La frecuencia relativa. Si yo quisiera. Si yo quisiera. Por ejemplo. Obtener la frecuencia relativa. En forma decimal. Pues simplemente. Tengo que. Tengo que dividir. Los dos. Los dos números. Que forman la fracción. Ya sea que. Ya sea que divida. 20 entre 50. O 10 entre 25. O 2 entre 5. En cualquiera de los tres casos. Nos va a dar el mismo resultado. Que es. 0.4 Aquí nada más. Pues hay que poner mucha atención. En cómo vienen escritos. Los resultados. Tanto en las tablas que me dan. Cómo. Cómo. En las opciones de respuesta. Que por cierto. Aquí están las opciones de respuesta. Pensé que no las había escrito. Aquí están. Me voy a poner un poquito más arriba. Sí. Bueno. Entonces. Entonces. ¿Tienen dudas de cómo se obtiene la frecuencia relativa chicos? Ok. Ok. Perfecto. Entonces puedo continuar. La frecuencia relativa de Pumas. Viene en blanco. Viene en blanco. Ajá. Ajá. Pero por ejemplo. Pero por ejemplo. Si la quisiéramos sacar. La frecuencia relativa de Pumas. Tendríamos que dividir. 18. Entre 50. Ajá. Ajá. 18 entre 50. 18 entre 50. Entonces. En la de Pumas. Podría venir. 18. 18. Entre 50. O. O. A lo mejor. A lo mejor. Podría venir. 9. 9 entre 25. Si buscáramos. Si buscáramos una fracción. Más simplificada. Más simplificada. ¿Verdad? Bueno. Bueno. Pero a mí. La que me importa. Es. Es. La de Tigres. Cuya frecuencia. Cuya frecuencia absoluta es de 12. Y por lo tanto. Y por lo tanto. La frecuencia relativa. De Tigres. Que es la que me interesa. Va a ser igual. Va a ser igual. A dividir. 12. 12. Entre 50. O bien. O bien. 6. 6. Entre 25. Entre 25. Si. Si. Cualquiera. Cualquiera de esas dos fracciones. Corresponde a la frecuencia relativa. Y tendría que estar. En las opciones de respuesta. Aquí. Aquí. De las dos fracciones. De las dos fracciones. La única que veo. Es esta de aquí. Es esta de aquí. Está de aquí. 6. 6. Entre 25. Entre 25. La otra es 6. La otra es 6 entre 50. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y la otra es 12 entre 25. Que tampoco. Que tampoco. Corresponde a la respuesta correcta. Aquí nada más les pido. Aquí nada más les pido. Que tengan mucho cuidado. Porque a veces. Porque a veces. Por la emoción. El nervio. El nervio. El estrés. El estrés y todo. Terminan eligiendo. Terminan eligiendo. Respuestas incorrectas. Y no se vayan. Y no se vayan. Que la frecuencia relativa. Que la frecuencia relativa. Aquí por ejemplo. Es 6 entre 25. Y luego. Luego. Y luego. Luego. Busca la que tiene 6 arriba. Y si se van con esa idea. Van a elegir. Van a elegir esta. Y pues no es la correcta. Y pues no es la correcta. Entonces. Entonces. A veces pasa. A veces pasa que por el nervio. Calculan todo. Calculan todo. Todo bien. Pero cuando eligen la respuesta correcta. Por alguna extraña y maquiavélica razón. Eligen la respuesta equivocada. Tienen que ser. Y coherentes. Y coherentes. En todo. En todos. En los procedimientos. Los procedimientos. Los resultados. Los resultados. Y al elegir. Y al elegir. La respuesta correcta de elegir. La respuesta correcta de elegir. Entonces. Entonces. Mañana vamos a trabajar. Con el ejercicio de la gráfica. Para que quede más claro. Lo que es frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. Y frecuencia acumulada. Que es la otra frecuencia que de repente. Viene en las tablas. En las gráficas. ¿Qué pasó Celeste? Ok. Esos ejercicios. Esos ejercicios. Son del Exani. ¿De este año? De este año. Sí mija. Sí mija. Sí. Sí. Esos ejercicios. Esos ejercicios. Son. Son. De los que vinieron. De los que vinieron. El pasado 4 de noviembre. El pasado 4 de noviembre. Sí. Y hay. Y hay. Miren. Miren. Para los que. Para los que. Seguramente están empapados. Antes de este nuevo Exani. Había un viejo Exani. Que tenía cuatro opciones de respuesta. Hay ejercicios. Del viejo Exani. Que se han repetido. En el nuevo Exani. El hecho. El hecho de que tengamos una nueva versión del Exani 2. No significa. Que los temas de matemáticas. Han cambiado. Los temas de pensamiento matemático. Siguen siendo lo mismo. Entonces. Hay muchos ejercicios. Viejos. Viejos. Por decirlo así. Que los han estado. Replicando. En los nuevos exámenes. Y bueno. Ahora que vean. Las imágenes. Que les voy a compartir al rato. Por Drive. Se van a dar cuenta. Que hay. Hay mucho que estudiar. Mucho que repasar. Y al menos. Que lleguen un poquito. Más. Más. Despiertos. Despiertos. ¿Vale? No sabemos. No sabemos. Si van a venir los ejercicios idénticos. Lo que sí sabemos. Es que. Hay ejercicios. Donde a lo mejor. Van a cambiar los datos. Pero la idea. Pero la idea es que sepan. Cómo. Cómo. Atacar el problema. Cómo resolverlo. Y obviamente. Pues tratarlo de buscar. La forma más sencilla de hacer. ¿Vale? Entonces bueno. Mañana. Nos vemos. Nos vemos. Primeramente Dios. Gracias chicos. Por estar aquí en esta sesión. Espero que tengan una excelente noche. Y al ratito. Y al ratito. Les escribo. Les escribo. En el Whatsapp. ¿Vale? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chuyense mucho. Feliz noche. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.